La quinta entrega de Saw, es sin duda la oveja negra de toda la saga. Si eres de las personas que tuvo la suerte de poder verla en el cine, probablemente salieras bastante decepcionado en términos generales. Tranquilo, es normal. Aunque no podríamos decir que Saw 5 fue una mala película, si podríamos decir que fue algo floja. En este vídeo te voy a contar cuáles fueron los grandes errores de Saw 5, desde la producción hasta la campaña de marketing que se realizó, y que la acabaron convirtiendo en la película que daría el comienzo al paulatino desgaste de la saga Saw. Saludos y bienvenidos a la Sierra de Kramer. Saw 5 se desarrollaría en un contexto algo complicado, y es que la anterior entrega, Saw 4, había sido todo un éxito en taquilla. Aunque el éxito no fue un factor fundamental para que la producción de la quinta entrega tuviera por delante un desarrollo complejo, sí lo fue lo que planteó. Verás, Saw 3 se concibió como el final de la saga, aunque dejó cabos sueltos, la trama quedó bastante cerrada. Saw 4 se creó como una especie de DLC, que narraba una historia totalmente en paralelo a los hechos de la tercera entrega, lo que permitió abrir ese final para sembrar el camino a futuras secuelas. Y es aquí donde llega Saw 5, una película que tuvo en sus manos la oportunidad de dar continuidad a la historia de Jigsaw, y su recién conocido cómplice, Hoffman. Todo un desafío, pues era el momento clave de arriesgarlo todo por una nueva historia y nuevos personajes. Pero, ¿finalmente Saw 5 aprovechó y arriesgó todo por ofrecer una buena continuación? Vamos a verlo. En noviembre de 2007, es decir, un mes después del estreno de Saw 4, se nos confirmó que la quinta entrega comenzaría muy pronto su desarrollo. Durante esos primeros meses se nos informó que Darren Lynn Boseman rechazó dirigir la película. Y la verdad, los fans ya nos habíamos acostumbrado a su estilo de dirección, pero bueno. Su puesto iba a ser ocupado por David Hackel, quien nunca había dirigido una película, pero que al menos había estado involucrado en el diseño de producción desde Saw 2. Es decir, era el encargado del diseño de las trampas y escenarios. Además, también se confirmó la participación del legendario Tobin Bell como Jigsaw. Una buena garantía. A partir de este momento comenzamos a recibir información de todo tipo. El problema era que no podíamos identificar cuáles noticias eran reales y cuáles eran puro fake. La saga Saw estaba en su punto más alto en ese momento, e internet estaba plagado de rumores y fake news. Las noticias reales que recibiríamos sería un diario oficial de la producción de la película y la confirmación de los diversos actores y actrices que conformarían esta quinta entrega. Un momento, ¿quién narices es este tipo? Si lo sabéis, deja un comentario. Pero llamaba especialmente la atención que toda noticia oficial que se hacía de la película por parte de los productores era para hablar sobre las trampas. Todas las noticias hablaban de lo impactantes y peligrosas que serían. No había ninguna alusión a la parte narrativa. Evidentemente no te iban a revelar detalles importantes. Sin embargo, se echaba en falta algún comentario del estilo Saw 5 va a ofrecer una historia de suspense muy retorcida que sorprenderá a los fanáticos de Jigsaw. Pero no, todo era hablar de las trampas. Supongo que los productores en este momento pensaban que lo más importante de estas películas eran sus trampas y no tanto la trama. Trampas igual dinero. Si no meto un pullazo a los productores en cada vídeo de Saw, no me quedo tranquilo. Llegaría el mes de julio y la producción nos sorprendió con un breve teaser trailer y la aparición de la web oficial de Saw 5. El teaser estuvo bastante bien para crear expectativa, en el que veíamos a la gente Stram en la trampa del cubo de agua. Pero particularmente lo que más me gustó a mí fue cómo la presentaron. Partíamos desde un plano general rodeado de oscuridad, donde la cámara avanzaba progresivamente mientras se sucedían unos rótulos hasta ver a Stram despertarse y sucederse unos últimos planos más frenéticos. Y por cierto, una pequeña curiosidad. La cantante de la cover Vida o My Vision denunció a la producción por usar la canción sin su consentimiento. El teaser fue retirado y resubido con la misma cover pero con otro cantautor. Vida o My Vision Por otro lado, la página web revelaba lo que sería uno de los pósters oficiales, un póster magnífico que reflejaba metafóricamente que alguien estaba actuando en nombre de Jigsaw, pero además era una forma de decirnos que iba a comenzar una nueva etapa en Saw. Esto solo era el principio, en septiembre llegaría la conocida Comic Con, que reveló los primeros minutos de la película, donde se dio a conocer la magnífica trampa del péndulo. Ya puedes imaginarte cómo estábamos los fans. Conforme la fecha de estreno se acercaba, se fueron filtrando nuevas fotografías de la película, informaciones y anuncios de televisión. Y es aquí donde la campaña de marketing cometió un gran error. El lema de Saw 5 fue el siguiente. Saw 5. No creerás cómo acaba. Este eslogan fue toda una declaración de intenciones. Hoy por hoy, si cualquier película llevara consigo este eslogan, sería considerado de un gran clickbait. Pero además estamos hablando de Saw, cuyo punto fuerte son sus finales. Y gritar, no creerás cómo acaba, era un eslogan muy peligroso porque jugaba con las expectativas del fan. Podrían ocurrir dos cosas. Que efectivamente el eslogan cumpliera con lo prometido y todo el mundo se volviera loco al salir del cine. O bien que dijeran, bueno, tampoco ha sido para tanto. Llegó el día del estreno y personalmente noté algo diferente con respecto a la anterior película. En Saw 4 el cine estaba lleno en el primer pase. La gente estaba eufórica y emocionada. En Saw 5 éramos cuatro gatos en el cine. Al margen de esta pequeña anécdota personal, he de decir que salí confundido de la sala. Sí, la película me había gustado. Pero sentía que algo no iba bien. No estaba completamente satisfecho con lo que había visto. Entonces, ¿qué había ocurrido con Saw 5? Tras reflexionar sobre la película, entendí cuáles fueron los puntos clave que convirtieron a Saw 5 en una película secuela del montón. Por un lado tenemos la forma que tiene la película de contar la historia. Mientras se sucede un nuevo juego, el agente Stram realiza una investigación concisa para averiguar la identidad del cómplice de Jigsaw. Esta investigación está genial. Nosotros como espectadores vamos descubriendo junto con Stram que Hoffman es un cómplice de Jigsaw. Y que ha estado ayudándolo prácticamente desde el principio. Pero precisamente esto supone un problema. Ya que vamos encajando las piezas del misterio a lo largo de la película en vez de al final. En pocas palabras, la investigación de Stram y sus descubrimientos reducen el efecto sorpresa del final. Por otra parte, tenemos el juego principal. Todas las víctimas son cómplices de un timo inmobiliario que conllevó la muerte de 5 personas. Y ya está. Realmente no se profundiza en el concepto de corrupción como pudiera parecer en un principio. Y aunque las víctimas tenían relación entre sí, no lo sientes como tal. La única parte interesante y sorpresiva del juego es el hecho de que si todos hubieran colaborado desde el principio, todos podrían haber sobrevivido. Y aquí otro apunte interesante. John le dice a Hoffman cuando este le pregunta por las víctimas de este juego que forman parte de algo más importante. Y que al final, las piezas encajarán y quedará todo claro. Pero te aseguro que la gente puesta a prueba son parte de algo mucho más grande. Sin embargo, luego esta gente y su crimen no son tan relevantes como John nos hace saber a los espectadores. Es decir, uno siente que este juego sería una pieza fundamental para comprender la obra de John y luego no fue así. Otro punto clave de esta película es que se centra en dar sentido a la existencia de Hoffman como cómplice. Esto no es necesariamente malo. Sin embargo, se siente como una película que retrocede más en el tiempo en vez de avanzar hacia adelante. Tal vez lo ideal habría sido ver a Hoffman actuando en el presente, como ya vimos en Show 6. E ir mostrando su origen a lo largo de las siguientes películas. Y sin duda el punto más importante es que Show 5 siembra más misterios de los que resuelve. Al menos en lo que se refiere al presente y futuro de la historia. Es una película semilla de la que posteriormente brotaría Show 6. Por ejemplo, Jill Tack hace una breve aparición y se nos muestra aún más misteriosa. Por un lado recibe una caja en el testamento de John Kramer, cuyo contenido no descubrimos en la película. Y por otro lado, acusa gratuitamente y sin que nosotros sepamos el porqué a Stram como posible cómplice de Jigsaw. Y no olvidemos que Hoffman recibe una nota misteriosa en la que pone, sé quién eres. Si se hubieran tratado de pequeños detalles no habría pasado nada. Pero al haberle dedicado importancia a estos hechos y no haberles proporcionado una respuesta al espectador, este quedaba con una sensación de, aquí falta metraje. Al principio del vídeo te planteaba la pregunta, ¿finalmente Show 5 aprovechó y se arriesgó por ofrecer una buena continuación? No arriesgó nada. Es una película que trata de emular la fórmula de las anteriores películas y trata de no cometer demasiados riesgos, dejándole esa oportunidad a la siguiente entrega. Es una película que se encuentra en su zona de confort en todo momento, apostando desarrollar más sobre lo que ya vimos o conocemos y no tanto en lo que querríamos ver. Y luego está el eslogan, no creerás cómo acaba. Lamentablemente era un clickbait muy mal ejecutado, que lo único que provocó fue generar muchísimas más expectativas. Show 5 va revelándote cosas importantes a lo largo de la película, incluso cuando el propio juego de los 5 está a punto de acabar, Malik y Brit resuelven el gran misterio de la supervivencia a minutos antes de la gran conclusión. De esta forma, lo único que sorprende del final es la muerte de Stram. El propio Kevin Greuthert, quien se encargó de la edición de la película, reconoció que no supo editar bien esta parte para darle mayor impacto al espectador. Tal vez el eslogan debió haber sido, Por supuesto creerás cómo acaba. Ahora bien, Show 5 no es una mala película. Tuvo cosas memorables que cualquier fan de hoy en día quisiera ver en cualquier continuación. La construcción de Hoffman como ayudante de Jigsaw es magnífica. Entendemos cómo es el personaje, por qué imitó a Jigsaw en una ocasión y por qué acabó siendo cómplice. Jigsaw nos regala muy buenos momentos, donde lo vemos ejerciendo como una especie de maestro quien va enseñando a su joven aprendiz cómo funciona su método de rehabilitar vidas. Queda instantáneamente rehabilitado. Probablemente el personaje de Stram es el mejor detective que ha presentado la saga. Es bueno en su trabajo, metódico e inteligente. Y en esta película lleva todo el peso narrativo a sus espaldas. 10 de 10. También hay estupendas referencias a la saga, desde cosas sutiles como la puerta del baño y el rastro de sangre de Eric Matthews, el nombre de las víctimas de Jigsaw y las caras de los policías caídos en acto de servicio de anteriores entregas, hasta referencias mucho más directas que amplifican la historia y añaden mayor conectividad, como la preparación de la trampa de Paul, la preparación del juego de Show 2 con el cameo de Obi, la mención del Dr. Gordon y no menos importante, la aparición de la casa del gas nervioso mortal, pero completamente reformada. Esto último realmente me impresionó cuando lo vi y me pilló de sorpresa. Los personajes más reseñables son Britt y Malick, que destacan por ser los más desarrollados y los que mejor funcionan en pantalla. No solo acaban entendiendo, aunque tarde, el sentido del juego, sino que se les ve como víctimas que han aprendido una lección. Y por último, la trampa final, y la forma en que se ejecuta, es desgarradora. Show 5 está cargada de detalles y referencias. Profundiza mucho en la construcción del personaje de Hoffman como cómplice, y nos regalan una trama de investigación bastante digna. Sin embargo, es una película que peca de no tomar riesgos, que avanza poco en la trama, y está narrada de una forma que resta impacto en su final. Show 5 estuvo bien, pero no cumplió con las altas expectativas que generó su producción y campaña de marketing, e incluso las expectativas generadas dentro de la propia película. Todos estos factores provocaron que una gran parte del fandom comenzara a notar cierta decadencia en la saga, y viendo con cierto recelo y prudencia, la llegada de la sexta entrega confirmada para el año siguiente. Por todo ello, Show 5 está considerada la oveja negra de la familia. ¿Y tú? ¿Qué opinión tienes de Show 5? Me gustaría conocer tu opinión en comentarios, que haría dar las gracias a todos los discípulos y supervivientes de la Sierra de Kramer. Vuestras membresías ayudan a que este canal siga mejorando día a día. Agradecer también a los sujetos de prueba y los Super Thanks su granito de arena. Vuestras aportaciones son todo un reconocimiento a mi trabajo. Y no me olvido de ti, suscriptor. Eres una pieza clave del puzle. Gracias por estar ahí. Por cierto, quería hacer un experimento. No todo el mundo llega hasta el final de los vídeos. Si estás escuchando esto, formas parte de ese pequeño porcentaje de seguidores fieles que llega hasta el final. Por si hay alguna sorpresa o algo extra. Te propongo un juego. Deja un comentario en este vídeo solo con este emoji. No solo sabré que has llegado hasta el final, sino que dejaremos al resto de compañeros preguntándose ¿Qué narices pasa aquí? Tú decides. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mientras tanto, aprecien sus vidas.